El representante permanente alterno de la isla ante Naciones Unidas, Pedro Luis Pedroso, denunció hoy que prácticamente el 80% de la deuda histórica que tiene la ONU en su presupuesto ordinario se atribuye a los impagos de Estados Unidos. Durante el debate sobre el mejoramiento de la situación financiera de la ONU, el diplomático cubano calificó este hecho como inadmisible y éticamente condenable, al ser el país norteño, una de las potencias de la economía mundial. Luis Pedroso expresó que el organismo multilateral es la herramienta más útil para trabajar juntos con el fin de lograr un futuro mejor y más sostenible y añadió que la falta de recursos financieros de las Naciones Unidas en los últimos años compromete gravemente las funciones cardinales que debe cumplir. De igual forma, subrayó que es inmoral que Estados Unidos decida intencionalmente retener sus contribuciones a esta organización, lo que calificó como presión financiera y boicot contra la organización.